Y bueno, me parece que ya tenemos en lista, en línea, al periodista peruano Stanislavo Arpone. Stanislavo, ¿estás en línea? Y te aclaro que vivo en Perú hace cinco años, pero soy argentino. Ah, perdón, perdón, perdón Stanislavo, tenía agendado que eras peruano. Por suerte yo hice bien la promo, porque yo puse que hablaba un periodista desde las tierras incas. Ah, muy bien, muy bien, la confusión es la mía. No, 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 yo podía haberme equivocado, igual que vos, pero de casualidad no la embarré. Stanislavo, mucho gusto, acá Juan José Belomo y Ricardo Sazón, desde Buenos Aires, muy preocupados por la situación de Perú desde junio del año pasado, que asumió el presidente Pedro Castillo, con una gran expectativa para los sectores de la izquierda latinoamericana, un hombre de los pueblos originarios, un maestro, un hombre humilde y un hombre de izquierdas, que viene teniendo muchísimas dificultades. ¿Qué podés decirnos así en general, para después abarcar, hacer un análisis más pormenorizado del momento actual? Bueno, en principio sí decirles que estoy en tierras incas, porque estoy en el Valle Sagrado de los Incas, en Urubamba, Cusco, y decirles que, digamos, no quiero ser aguafiestas y romperte la ilusión, pero esa idea de que es de izquierda, y, digamos, en esos ocho meses ha defraudado no sólo a propios y ajenos, digamos, a todo el arco político. Hoy ha salido una encuesta que dice que Pedro Castillo tiene 79%, casi 80% de imagen negativa, y un entre 10 y 15% que todavía le da algún apoyo. Esto es casi, es lo más bajo en la historia democrática del país, a cumplirse ocho meses. Pensemos que siempre en estas épocas estamos hablando de que todavía hay como una luna de miel, ¿no?, de los gobiernos. Y la verdad es que, si bien ha tenido un Congreso completamente en contra y un, digamos, un arco opositor muy hostil, tenemos que ser sinceros también y decir que la cuestión ideológica acá es difícil de ponerle nombre. Toda vez que vemos las mismas artimañas de corrupción que se pueden dar en cualquier gobierno de cualquier ideología, digamos. Por eso, para mí, digamos, el rogar no tiene ideología, es una forma de conducirse. Estanislao, te hago una consulta, porque más allá de la corrupción, indudablemente para que esté en esta situación, han habido fallas políticas, fallas programáticas. Sabíamos que obviamente la derecha no lo iba a apoyar y que iba a hacer todo lo posible por socavar su gobierno, pero con lo que vos me estás diciendo, ¿no ha implementado políticas a favor de la gente o no ha logrado plasmar lo que proponía durante la campaña? ¿Qué es lo que sucedió concretamente? Lo que sucedió concretamente es que pasaron 50 ministros y 3 gabinetes en menos de 8 meses. Por tanto, tenemos, por ejemplo, un Ministerio de Cultura que nunca se pudo organizar. Nadie sabe quién es la cabeza real, digamos. Tenemos, por ejemplo, que hoy nombran como Viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior a una persona que fue echada en dos oportunidades ya hace un mes y hace dos meses por ser un servicio de inteligencia que básicamente está caratulado como el que posibilitó la huida de un ex-juez de la Suprema Corte de Justicia al exterior y otros. Entonces, ahí es donde digo, por ejemplo, en las manifestaciones la semana pasada tenemos que el Poder Judicial denunció que había gente infiltrada que sabía qué estaban haciendo porque además de quemar las puertas del Poder Judicial fueron por una puerta trasera y robaron computadoras que exclusivamente tenían causas de corrupción, quemaron el piso 11 y el 12 de una oficina anticorrupción específica. Entonces, entendamos que, a ver, hoy el gobierno está muy acorralado judicialmente, los dos sobrinos del presidente y el ex asesor presidencial están con orden captura internacional, entonces el presidente que hace no mucho, unos cuatro meses, en las primeras entrevistas que dio a CNN y a Hitler en sus 13, se puso en plan papel de víctima diciendo, bueno, a mí nadie me enseñó a ser presidente, yo no estudié para esto. Entonces, si tenemos que ese es el plan de gobierno... Están Islao, ahí hay un tema que más allá de la... Yo, la verdad es que desconocía, te soy honesto y supongo que también la audiencia, que había situaciones de corrupción generalizada en el gobierno de Castillo. Pero más allá de esa corrupción generalizada, lo que hay es también mucha impericia, porque corrupción generalizada hay en muchos gobiernos, como vos bien decías, de derecha y de izquierda. Lo que acá se agrega, esa nota de la CNN, yo la vi hace unos meses, y me dio la impresión de que era un hombre muy precario intelectualmente, el presidente Castillo. ¿Puede ser algo de eso? Sí, básicamente es muy precario en lo intelectual y muy precario en lo que podemos decir, como el tacto político de saber qué va a pasar. Los filosóficos políticos. Eso, vos podés ser un hombre de campo, pero saber que el que se está sentando al lado tuyo lo único que quiere es corromper... Digamos, él pasó de tener al centro izquierda de Verónica Mendoza en su gabinete con un economista como Pedro Frank, que alabado por el círculo económico internacional, a ahora estar asesorado por Salaberry, que fue candidato a presidente por el centro derecha y que, digamos, como que fue fushimorista en algún momento. Entonces, es como que todo se empieza a mezclar y obviamente las clases populares ven que el precio del gas sube, los alimentos suben, todo empieza, sigue con la misma conflictividad que tuvo siempre y se desmotivan. Te doy un ejemplo básico. El viernes mandaron al Congreso una ley para bajar lo que sería el impuesto al IVA, ¿no? A todos los alimentos de primera necesidad. En principio, una ley importante para el momento que estamos pasando, con desabastecimientos y con problemas económicos internacionales que hacen a que suban los precios. El Congreso dio muestras de que no leyó la ley. Básicamente, salieron a decir, bueno, pero nosotros no sabíamos que estábamos firmando esto y la ley exoneraron impuestos a cosas como el Faisán. Digamos, nada, cosas de primera necesidad y después artículos que no tenían ningún sentido de primera necesidad. No, digamos, también se sacó el impuesto al Cavier. ¿Entendés que, digamos, cuando se fundó una ley, no se fundó la revista. Porque indudablemente los que le redactan las leyes, la verdad que son más que gente que está colaborando, es gente que lo está hundiendo. Ahora, asusta también que haya diputados que voten un proyecto del cual no tienen idea los que están votando, ¿no? Por eso la mayoría de la población hoy, si lo ves, pide que se vayan todos, no que se vaya el presidente, sino que el Congreso tiene desaprobación igual que Pedro Castillo, un 80% de desaprobación. Entonces ya hoy, por ejemplo, uno de los principales partidos históricos, pero que no por eso más honesto, Acción Popular, que en realidad se quedó un poco afuera de la repartija de congresistas. Acción Popular sería lo que era el APRA. Sí, salió a decir que, digamos, un comunicado, sus bases firmando que se vayan todos. Digamos, ellos son parte del Congreso, diciendo, bueno, hay que destituir a todos. Ya el ex presidente Francisco Zagasti, el anterior presidente, planteó que la única salida era que renuncien todos. Que, digamos, la idea no es, porque también el Congreso no quiere irse y quiere que se vaya a Castillo para poder hacer sus negocios, básicamente, ¿no? Entonces, y la población en eso está en contra. Entonces, las semanas pasadas vivan movilizaciones. Están, por un lado, en contra de Castillo, pero por otro lado, de gremios que estaban a favor de Castillo, como los docentes o los transportistas, que hace dos meses estaban completamente a favor de Castillo, y ahora están diciendo, no, no hay gobierno, ni en el Congreso, ni en ningún lado. Entonces, necesitamos leyes que nos ordenen. Eso es un poco patético, y a la vez, vemos como el... Te hago una consulta. A ver, en todo este desorden que parece ser partícipe Castillo por sus malas decisiones, por su impericia, ¿cuál es la salida actual? ¿Cuál es... qué salida vislumbras vos de manera democrática y ordenadora? ¿Qué es lo que debería hacer Castillo? ¿Qué es lo que debería hacer el Congreso para que esto se encamine? Porque el tema de la inflación es claro que en toda Sudamérica, en todo el mundo, está pasando la pandemia, la guerra, digamos, más alguna base estructural que tienen todos los países sudamericanos. Pero, ¿qué debería suceder? Mirá, el tema de la inflación lo sacaría porque acá macroeconomía se maneja desde otro lado. El Banco Central es como una entidad autárquica, que eso lo recomendaría para todos los economistas de Argentina mirarlo, porque hizo que con todas las crisis económicas el dólar esté bajando, y el año pasado ya hemos tenido una inflación del 5% con toda la crisis política que hubo. Entonces, inflación no hay, pero sí hay problemas con el petróleo y demás. La salida política, a ver... Pero hay una inflación alta en los alimentos, Stanislavos, lo hemos visto, que han subido... Algunos alimentos han subido un 100%, el pollo, por ejemplo, de 4 soles pasó 9. Pero vos tenés que pensar, esos precios básicamente son en Lima, y vos tenés que pensar que básicamente hubo, desde el 28 de marzo, las rutas estaban cortadas, entonces al mercado de Lima llegaba un tercio o un cuarto, depende de las estimaciones, de los productos que tenían que llegar. Entonces eso hacía, obviamente por oferta y demanda, que suban los precios, pero no se trataba de una cuestión de impresión de moneda o algo así. En cuanto a lo que me preguntabas antes de la salida política, te digo, la mayoría de los analistas, te digo desde, digamos, Vergara, que es uno de los que escriben The New York Times habitualmente, Hitler, la mayoría de los analistas políticos de todo el Perú plantean, Castillo no va a terminar el gobierno, eso ya casi es un hecho. El tema es si él da un paso acostado en un momento claro o espera que se encende todo. La realidad es que el Congreso tampoco tiene validación social. Entonces, pero todo esto no es solo responsabilidad de ellos, tenemos que entender que hay una constitución que planteó en el 93 dejó Fujimori y que esa constitución tiene unas artimañas por lo cual es casi ingobernable para casi todos los partidos y donde el fushimorismo siempre tiene una palanca, un anclaje para dinamitar todos los gobiernos. Entonces, lo que plantean muchos es llamar a una especie de constituyente donde se plantee una nueva constitución y en el mientras tanto también unas nuevas elecciones poniendo un gobierno interino como pasó cuando se fue Fujimori, que pusieron a Pan y Agua. ¿Cuáles son esos aspectos constitucionales que promueven la situación de inestabilidad o de dispersión política? Primero, dos puntos claves que algunos plantean como una bomba nuclear política, ya sea desde el Presidente o del Congreso. La idea de vacancia presidencial o disolución del Congreso. El Presidente puede plantear, en algunos casos, cuando le vetan... El Presidente plantea qué ministros va a tener y cuando los pone a disposición del Congreso. El Congreso le dice sí o no. Si le van vetando a uno, como que es más fácil que todo fluya. Pero si le vetan a todo el Ministerio, a todos los ministros, a la segunda vez que pasa eso puede desarmar el Congreso y llamar a elecciones del Congreso, que fue lo que hizo Vizcarra en su momento. Hace no muchos años, tres años. Por otro lado, el Congreso tiene la posibilidad de plantear la vacancia por incapacidad física o moral. La cuestión moral está bastante rara, porque el Tribunal Constitucional no ha querido tomar cartas reales en el asunto y decir qué quiere decir incapacidad moral. Entonces, la física ya sabemos. En sí mismo, desde el punto de vista de técnica legislativa, es pésimo, porque es una definición que es totalmente... Ambigua, sí. Ambigua, claro, claro. Sí, sí. Es la palabra, sí, muy bien. Y por otro lado, hay un... Digamos, el Congreso es unicameral. Entonces, la forma de representación es un poco menos dialogada que podríamos decir que en un Congreso como el de Argentina o donde tenés dos cámaras, donde se representan por un lado las provincias y por un lado a la población. Acá es todo directamente en una misma elección. Se van todos los congresistas cada vez que se vota y vuelven, se llena todo el Congreso. No es que se renuevan dos tercios como en Argentina, ¿sí? Entonces, también eso hace... No es paulatino, digamos que se... Bueno, eso puede no ser malo porque cada presidente viene con un Congreso que acompaña de alguna forma... Me da la impresión de que lo que hay es muchísima dispersión, de que ningún partido llega con una mayoría lo suficientemente fuerte como para poder eludir todas esas dificultades que pone la propia Constitución, ¿no? Verdad. Si vemos los datos de las últimas elecciones, ahora no los tengo acá presentes, pero los sí más o menos en la cabeza, y los que ganaron fue el voto en blanco y el voto nulo. Eso desde ya... Ah, verdad. Y siendo que hubo una alta abstención con una realidad que es que acá sí te ponen multa, una multa de unos casi 300 dólares, 200 dólares, dependiendo el caso, si no vas a votar. Y una multa que realmente la tenés que pagar, no como en Argentina. Entonces, si así todo hubo una abstención altísima, pensemos que realmente la gente está muy disgustada con los políticos que tiene. La clase política no está a la altura de lo que necesita el país y las personas, como por ejemplo te nombraba Pedro Frank, que son economistas o personas que pueden manejar algo, llegan y a los meses se van porque ven que no pueden con el status quo que hay, ¿no? Entonces, bueno, así es muy difícil y también... Es muy preocupante, muy preocupante el panorama que nos das, Stanislao, porque prácticamente ustedes están ahí sentados sobre una bomba de tiempo, porque si no hay una solución institucional, va a haber una solución de otras características. Espero que pueda Perú volver a su camino institucional con un gobierno que logre las transformaciones que necesita el Perú, porque esas propuestas que hizo el maestro Castillo, que después parece que las fue desandando, que de ir a una justicia social, a una distribución mejor de la riqueza, son promesas que son una promesa inconclusa de la democracia latinoamericana, ¿no? Por supuesto, y para no dejarlo pasar, te nombro como dato de color, para ver esto que me decías al principio de las derechas, izquierdas y demás, el primer ministro, el jefe de gabinete, esta semana, el viernes, y ya hace un par de meses también lo planteó, que puso como ejemplo de cómo gobernar a Hitler. Y entonces, vos ahí podés ver, podés ver cómo no saben de qué están hablando. Sí, 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 estamos totalmente perdidos. Bueno, te agradecemos, Stanislav, su participación en nuestro programa, esperamos volver a contar contigo para, seguramente tendremos prontas novedades desde Perú, por la situación... Por lo visto, te estaremos consultando prontamente. Por lástima, sí, cuando quieran, estaremos acá en conversaciones. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Un gran abrazo, y hasta la próxima darles mejores noticias. Dale, cómodo, muchísimas gracias. Bueno, conversamos con el periodista Stanislav Arpone, argentino desde Perú, ahora sí.